me mandó cinco mil dólares me digo que yo creo que esto es ilegal este aquí es un pewter orange dream scaleless este macho para mí va a ser bien importante en este año que llegue hola youtube como están todos hoy ojalá que todos estén muy bien hoy tengo un vídeo bien bien emocionado y bien bien poderoso voy a hablar por un ratito porque ya miraron ustedes en la miniatura que brian barchek de snakebites me mandó cinco mil dólares para yo escogerle escogerle una serpiente para mandarle a eso quiero hablar con ustedes bien bien rápido pero miren para que mire que es verdad este güey me mandó cinco mil dólares me digo que yo creo que esto es ilegal pero este güey me lo mandó pero lo que se me hace bien suave es que el brian barche los que muchos no saben él fue la razón porque nosotros empezamos este negocio y por qué hacemos esto eso hace cinco años mi hija estaba mirando un vídeo de él en youtube y ese me enseñó mi papá me mira esta serpiente a este tiempo yo yo no más pensé que había como a normales albinos y todas esas cosas para mí papá y me enséñame y mira esto y mire pites mire blue eyew cystics y yo estaba bien emocionado yo no pensé que serpientes estaban así de suaves o de bonitos so yo ese tiempo yo fui dueño de un gimnasio y tenía otra tienda de vitaminas todo eso so cada mañana yo empecé a mirar sus vídeos este güey está haciendo una vida buena trabajando con animales yo y mi esposa y mis hijos ya teníamos dragones barbudos y unas serpientes pero nada nada como lo que tenemos ahorita pero a mi hija me dijo hey podemos comprar los serpientes y yo le dije pues sí como no voy a decir no yo quiero más serpientes entonces mi hija me dijo me puedes hacer un canal de youtube para empezar y no me gusta me tenía ocho años y lo empiecen y estaba haciendo un vídeo cada semana cada semana cada semana y en un mes o dos ella ya ni la importó nada ya digo pues ya no quiero hacer esto ya ya me aburrí de esto pero agarramos mucha atracción 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 en youtube y mucha gente persona decir ustedes tienen serpientes y yo aquí no puedo comprarlos puedo vender otra vez pero yo yo empecé a mirar que si había mucho potencial para para hacer dinero en este so estaba es cuando yo vendí un gimnasio compré serpientes vendí otra tienda compré serpientes pero ya estaba como 6 8 meses mi youtube estaba haciendo muy bueno en inglés y ella ya estaba pensando mirar las cosas como negocios y yo mira que mucha gente que estaban en en este hobby no estaban mirando este hobby como como yo estoy mirando para el negocio mucha gente se entoja porque digo como yo quiero que sea negocio pero es misma cosa y en el negocio todavía es mi hobby pero luego cosas en negocios que yo trabajo haciendo esto por uno para cuidar con mi familia pero ya te he terminado de hablar hay que parar de hablar me voy a llevar esto porque no quiero que nadie me robe esta noche pero métete ya tortuga tortuga tortugation tortugation estoy bien emocionado para mí es una cosa muy grande porque ustedes llamaron que jay de prehistoric pets es un amigo muy muy grande mío a snake bites el brain project el man es un amigo muy bueno mío también y de yo mirarlo como un aero y de lo que dice un aero entonces el mandándome y te voy a mandar cinco mil dólares escoge una serpiente para mí para para empezar a ser serpientes bien poderosos para estar a hacer combinaciones porque brian baché paro de hacer cosas bien 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 poderosas bien raras y ya que mira que cómo está creciendo todo este negocio se quedó bien pues lleno de miguel mi amigo amando me algo sólo nos voy a enseñar algunas cosas que yo quería enseñarse a mandarle a brian pero los voy a decir porque no se los mande pero lo mandé algo diferente son primero este es el que yo quería mandarle a mí se me hizo bien bonito esta serpiente y la razón que la quería de mandar yo este este es aquí es un pewter orange dream skills so esta serpiente no tiene nada de escamas miren esto qué bonita sólo la razón que yo no la podía mandar esta serpiente la razón fue porque esta es una hembra y él necesitaba un macho para ser para ser cría so esto no lo podía mandar so está un poco y no está me sentí un poco mal porque quería mandar a ese mendigo serpiente entonces estaba pensando pues en la genética sunset esa fue otra serpiente esa fue otra como se dice a otra fase gracias otra fase quería mandar el sunset pero hay un problema no está el sunset clown yo le quería mandar único problema que para yo mandarle esta serpiente mejor a tener que mandar 50 no 45 mil dólares más porque no se pierde serpiente ya me me ofrecieron cinco mil dólares perdón brian no te podía mandar esta pero la vez se me hace gustoso a sacar esta serpiente porque él fue uno de los primeros que empezó a hacer estas cruzas de 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 sunsets se me hizo bien suave le quería mandar uno de estos y tenemos muchos sunsets aquí unas combinaciones que nadie ha nacido yo fui primero que hice este este aquí es una cinnamon cypress a sunset pero primero que hice pero están muda ahorita no se mira muy brillosa y si tenemos muchas serpientes aquí que yo le quería mandar pero también tenía que cuidarme y mirar qué es lo que va a que va que va a ayudarle para sus crías y nos empezamos a hablar y me dijo pues yo tengo muchos de estos yo tengo muchos y no puedo dar todavía claro porque no puedo enseñar la serpiente que la mande pero él va a tener un vídeo este sábado que va a venir en este país si ustedes no saben quién es entonces no está mirando reptiles y otra vez está su canal es en inglés pero él hace muchas cosas bien bonitas uno de los más grandes youtubers en todo el mundo de reptiles pero si hay otras serpientes que la quería mandar a un dos de esos también están bien bonitos ustedes se acuerdan estos acabo de nacer pero otra vez éste no lo hará quedando bien para su a para sus crías o no lo podría poder mandar este entonces está pasando mejor un banana pin confusion este se me hace bien bonito para él también pero problema es una hembra estamos aquí es lo que va a necesitar este mendigo y no a lo mejor un G.H.I. cypress pipe este es un pie pero está bien oscuro ay cabrón se me cayó es la culpa de estos güeyes porque se tiran a veces y a veces no los tengo muy bien pero iré está bien nada la pasó está un poco bravo así se pone a iron de guadalajara pythons cuando cuando no me puede a mirar se ponen conmigo pero hablando de iron de guadalajara pythons si ustedes no saben él ya tiene más que 50 serpientes mías que están por venta y ya tiene todo ya tiene fotos en su facebook tiene fotos en su instagram si ustedes no están siguiendo vayan a seguirlo porque ustedes pueden mirar muchas serpientes que yo tengo que él tiene que están por venta y están buen precios y son cosas bien bien bonitas los puedo pasar por ejemplo hay muchos blackhead estos blackhead leopards donde están y a mí se me hacen bien bonito estas serpientes bien escuros hay muchos de estos hay muchos pides también él tiene muchos pides y también tiene unos clowns o si ustedes quieren mirar a la quesa hay por venta vayan a mirarse allá con iron porque va a estar bien bien suave pero mientras hay que enseñar a los otros serpientes aquí que yo tengo que me están creciendo que están bien bien bonitos aquí tenemos un super orange dream fire clown pied este macho para mí va a ser bien importante en este año que llegue sólo lo tengo que dar de comer bien mucho para que para que esté listo porque es un world's first no hay nacido ninguno de esos y para mí las cosas que le voy a meter bien por ejemplo este es un macho imagina imagínense en esto super orange dream fire clown pie es super orange dream todos van a salir orange dream ¿verdad? y potencial pueden salir a fire pero miren esto está malo de muda miren esto aquí tenemos un super orange dream yellow belly pied 100% head clown imagínense yo tengo unas hembras así que yo tengo allá en mi cuarto grande que están de tamaño cuando él está listo para criar como en unos 5 o 6 meses los voy a poner algunos super orange dream yellow belly pied que son 100% head clown y siendo super orange dream me van a salir super orange dream clown pieds y esta cosa es bueno de ser super you know? so si estoy bien emocionado para eso las cosas que están poniendo bien bien suaves yo ya me voy a alistar porque me tengo un kit para México y cuando ustedes ya están mirando este video pues yo ya voy a estar en México con mi amigo Iron en toda mi ciudad de México hoy la que no puedo mirar con los criadores pero sí como siempre los quiero bien mucho y para la próxima adiós ¡Gracias!